Bien, revista Neo 218. Mira esa portada. Wow. In Spectre. Vimos el anime hace más de un año. No hemos hecho el review todavía en el podcast. Puede esperar, ya que viene la temporada 2. No podemos esperar a verla. De verdad que me encantó este anime. Muy bien, aquí está. ¿Cómo se llama eso? El editor escribió una cartita bien bonita de qué trata la revista, bla, bla, bla. Seguimos. Mira este artículo. Ramen. El muchacho Mark Kudirié. Sí, gracias. En fin, habló de el ramen, de la historia. Yo no sabía que venía de China originalmente. Así que fue muy, muy interesante ver cómo él se va introduciendo a esto. Él vive en Japón. Y pues aquí tienen varias fotos. Me encantó esta. El museo de ramen aquí. Bien cool. Y nosotros, acá en la Florida, en el Florida Mall, abrieron un restaurante llamado Sururamen Pocky. Se ve delicioso. No has visto la foto. ¿Preparado? Uno, dos. Mira esa foto. ¡Guau! Delicioso. Este fue el combo número uno. ¿Vamos a probar todos los combos? ¿Por qué no? Claro que sí. Ahí está la tienda, más o menos. Es en la parte de afuera de... O sea, es dentro del Florida Mall. Pero... ¿Cómo se dice? En el área de comida, en el food court. Esta parte. Está en la parte de afuera. Aquí tenemos... O sea, es la foto. Aquí tenemos otra área. Otro ángulo. Delicioso. Bueno, lo que estás viendo es de que está... Hecho el lugar, ¿no? Es que... No sé si hay más adelante. No se puede poder más rápido. Sí se puede, pero... No lo voy a hacer. Ok. Gracias. Déjame ver si sale algo por ahí. Ah, ahí está el menú. Uh, no pusimos eso en el de inglés, ¿verdad? No. Ok. No importa. En fin. Seguimos. Inspector. Ahí está. La revista nos habla de ello. La comparo un poco con The Ancient Magnus Pride. Un anime que, correctamente, pues... Tengo mis sentimientos encontrados sobre ese anime. No, a mí no me gustó mucho. Me gustó más Inspector. Claro que The Ancient Magnus Pride es un poquito más de fantasía. Muy bien. Esto sale en la revista también. Es un sorteo que hay. Nosotros compramos este que está aquí de Magiro Academia. Es un bento box. Pero cuando baja el sorteo, ¡pum! La página no funciona. Pero, pero sí hablamos con los de la revista y eventualmente lo terminaron arreglando. Pero no pudimos participar ya que es solamente para la gente que vive en Inglaterra. La revista es de Inglaterra. Me encantó este artículo. Habla sobre los Óscares. Cómo los Óscares no están tomando muy en serio los animes. Honestamente, con todo lo que está pasando en los Óscares, yo tampoco estoy tomando muy en serio los Óscares. Así que ya he perdido la fe y así es mejor, yo creo. Así que la gente que no sabe de anime, pues, que se queden ciegos, ajenos a lo que está pasando alrededor del mundo. No todo es Hollywood. Así que, muy interesante este artículo. My Dress Up Dialing. Y hablaron de él. Pero lo que nos gustó fue que mencionan las muñecas Hina. Sobre todo que salen en Ghost in the Shell 2. Innocence. Entonces, tratamos de comprar una muñeca Hina. Sí. Pero lamentablemente, no vale la pena comprar solamente una y gastar en eso. Cuando la chulería de tener las muñeca Hina es tenerlas todas. ¿Verdad? Son muy callas. Demasiado. Ok. Crunchyroll ya se apoderó de Fun Animation. No podemos esperar a esto y no podemos esperar a ver los precios porque eso es realmente lo que nos preocupa. Tratamos aquí en el podcast y en el programa de no ver nada pirateado. Decimos no a la piratería ya que sabemos que está duriéndole mucho a la industria del anime. Así que Crunchyroll y Fun Animation estarán entonces juntos compitiendo contra Netflix. ¿Quién ganará? Fate Stay Night. La película. Yo estoy bien perdido con esto. Sí. No eres el único. Así que veremos a ver qué pasa. Muy bien. Esta película. Escapando de Mogadishu. Película coreana. La compramos. No sabemos dónde está. No sabemos dónde la pusimos. Así que espera pronto. Algún día. Cuando la encontremos. Que hablemos de ella. Pato Gamer. ¿Quieres hablar de este juego? Sí. No puedo esperar a jugarlo. Ok. Gracias. Muy bien. Jujutsu Kaisen Zero. La película. Le tiraron aquí a George Lucas. Mira lo que dice. George Lucas. Hasta un lado. Así es como se hace una precuela. Muy, muy bien. Muy hecha. Hay un trivia aquí. Déjame ver qué dice. Trivia. En el momento. Yo creo que es en serio. The Japanese box office. No sé. Yo tampoco. En fin. Receta de cómo cocinar comida japonesa. Vamos a hacerla. No creo. Y por último. Cosplay. De gallos y gallinas. Interesante. Ayoyable. Son primos tuyos. ¿Verdad? Las gallinas. Sean pacientes. De patas. Tienen plumas. Picos. Sí. ¿Por qué no? Muy bien. Eso sería todo por hoy. Ahí está. Neo Magazine 218. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. ¡Gracias!